Mi tipo de música favorita es el soca porque es bien movido y es bailable. Mi tipo de música favorita es la salsa porque es tropical y es bien movida y puedes bailar. Mi tipo de música favorita es la andina porque lo nuestro es lo mejor. Mi música favorita son las baladas porque me gusta lo que expresa y los sentimientos que tienen ahí. Mi música favorita es la latinoamericana porque expresa y siniestra. Mi música favorita es el folk metal porque es lo más apasionado y antiguo que existe. Mi música favorita es la alternativa porque expresa otro tipo de música. Mi tipo de música favorita es la cumbia porque es bailable. Mi tipo de música favorita es el gospel porque me encantan los mensajes que amo. A mí me gusta el hardcore por sus temas y por sus melodías. A mí me gusta el reggae por todas las letras que tiene y el ritmo.